El Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, que nos acompaña aquí en Mañana en Directo. Retomamos ahora la conversación. Superintendente, usted nos hablaba del detalle de esta encuesta que se va a aplicar ahí precisamente, o que se va a quedar a disposición de los consumidores en el sitio web de la SEC. Ustedes buscan entonces algunos factores cualitativos, pero otros también cuantitativos. Por cierto, estamos hablando de muchas boletas mensualmente. Es el principal medio por el cual se relacionan las empresas energéticas con las personas y lo que queremos saber y lo que queremos saber claramente, desde quien debemos saberlo, es si las personas encuentran que esta boleta es simple, clara, es transparente. Preguntarles qué considerarían ellos que es entonces una boleta simple y clara, si es alguna que lleva mucho detalle, mucho antecedente, mucho dato, o por el contrario es alguna que tiene menos antecedentes escritos en la boleta, pero que permitiera, por ejemplo, a través de otros dispositivos, web, páginas, informaciones, en las compañías o en los propios organismos públicos, complementar esa información. Y esto lo queremos hacer con la gente. Vamos a tener esta encuesta hasta el 29 de agosto. Una vez que resumamos los antecedentes y hagamos ese análisis, vamos a pasar a la segunda fase, y esto es ir a las regiones, conversar en alianza también con el CERNAC y la superintendencia, con las organizaciones de consumidores, con las juntas de vecinos, para ayudarlos en algunos talleres que estamos diseñando, a que nos colaboren en diseñar esta boleta más simple. Y una vez que esté diseñada con el concurso, no es verdad, de gente aquí, de gente en regiones, de consumidores promedio, no es verdad, que son finalmente los que están viendo estas boletas, ¿cómo se va a hacer la bajada a la cuenta, al cambio que va a venir en las cuentas eventualmente? Para ello hay un punto de organización a nivel de los organismos del gobierno. Esto forma parte de la gente del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la superintendencia, también, por cierto, muy necesariamente, las empresas eléctricas, las empresas de gas están detrás también de esta iniciativa, en términos de que están disponibles para encontrar cuáles son los cambios que hay que hacer, que se van a tener que traducir en instrucciones, resoluciones, o cambios normativos y reglamentarios. Algunos más simples que podremos tener ya implementados durante este año, esto se hace este año, y algunos que puedan ser más complejos, en que los cambios tengan que pasar necesariamente por cambios reglamentarios o legales, se harán con una agenda de trabajo que vamos a dar a conocer. Ahora, ustedes han hecho, me imagino, un diagnóstico a partir del cual surge esta iniciativa. ¿Cuál es ese diagnóstico? El diagnóstico es simple. La industria de eléctrica y de gas en Chile recibe el año sobre 300.000 reclamos. La superintendencia recibe de aquellos reclamos 10.000. De estos 10.000, el 60%, un poco más del 60% en realidad, son relacionados con problemas o con aspectos asociados a los procesos de facturación, de cobros, de atención comercial de las empresas. ¿Pero necesariamente de comprensión? O sea, hay gente que dice, oiga, hay un mal... No sé, pues gente que reclama porque hay algo malo en mi boleta, y en realidad lo que estaba malo era mi comprensión respecto a lo que se estaba cobrando. Muchos de los reclamos tienen que ver con que las personas no entienden los conceptos que escriben estas boletas. Tampoco hemos sido, y aquí hay reconocimiento, tampoco hemos sido muy buenos para crear la normativa que define los nombres con que aparecen estos conceptos en las boletas. Y el proceso de cálculo de todo el sistema de tarificación es un proceso que es bastante complejo, incluso para los que estamos directamente trabajando en el sector. Por cierto, más complejo para las personas. En eso estamos trabajando. Si en algo podemos ayudar a simplificar esto, es lo que estamos en el propósito. Y me imagino que los estándares deben ser aún más altos considerando que esta es una industria en la que uno no tiene la capacidad de cambiarse de proveedor de electricidad. Pues acá uno tiene la compañía acá en Santiago, y es la única, es un monopolio en un fondo regulado. Eso aumenta los niveles, ¿no? Hay una clave central. Este proceso se basa en la confianza. Y la confianza está dada en una relación entre una compañía y el cliente. ¿Cuál es la forma que naturalmente se expresa esta relación a través de un sobre o de una boleta que mensualmente le llega? Y esa boleta además describe un proceso de cálculo, de captura de información y de traspaso de esta información a una boleta. Es decir, suponemos que hay en cada casa un medidor que registra los consumos eléctricos o de gas. Estos deben ser en procesos de la empresa leídos y traspasados a un sistema que finalmente los asocia a una tarifa. Todo eso se expresa, y todo eso que está detrás se expresa con una boleta que llega mensualmente al hogar. Entonces, aquí hay varios procesos de confianza. Primero, que el instrumento, el medidor, es capaz de medir fielmente. Y para eso, por cierto, la superintendencia va a mantener los procesos de fiscalización que naturalmente están. Estos se van a seguir manteniendo para todos los aspectos que están arreglados en la norma. Y hoy día queremos avanzar en uno que es muy importante. La claridad, la simpleza, la transparencia de una boleta. En pos de una mayor transparencia y mayor comprensión para nosotros. Muchas gracias, superintendente. Muchas gracias, superintendente. Que tengan un buen día. Buenos días. Chao, que esté bien.